Bueno, os vamos ya, antes de nada, buenos días, bienvenido a vuestro canal Bonsai Kenkyu, este árbol ya habéis visto, el aclarado, limpieza, alambrado, también un vídeo por ahí desde hace poco tiempo, la madera muerta no la habíais visto, pero bueno, la vais ahora, y este árbol es de un cliente, suscriptado al canal, que lo compró en el último, en el último top venta que hemos hecho, y me pidió que se lo trabajara, y bueno, ya lo último que me queda, es hacer el trasplante, para concluir el trabajo por completo, la verdad que le va una auténtica maravilla, y mientras más lo miro, más me gusta, y vamos a trasplantarlo, la maceta la tengo ya preparada, la maceta es muy bonita, ahora la voy a enseñar, ahora no, la voy a enseñar ya, es una maceta que le va muy bien, es esta, la tengo preparada con su rejilla y demás, tiene sus dos sellos ahí en el centro, es una maceta, no es una maceta reductor, pero si es una maceta buena, una maceta gypsum, es una buena maceta, y a este árbol espero que le vaya muy bien, me he quedado otra vez corto con los alambres, me he quedado bien para ello, y ya está, así es que vamos a empezar, como siempre, esto es un trasplante normal y corriente, como todo, lo que sí que he procurado es tener un poquito más, yo, tener un poquito de cuidado para no mancharle la madera muerta y demás, que está muy bueno, está lo mismo, entonces lo voy a hacer con sumo cuidado, no creo que me de mucho problema, vale, no creo que me de mucho problema, este árbol ahora, Juan Antonio, me dirijo a ti, cuando lo trasplante, voy a tardar unos días en mandártelo, este árbol va a Zaragoza, creo, porque quiero ver cómo reacciona después del trasplante, que yo ya lo vea, que el árbol reaccionó bien, bueno pues, se te mandará, no creo que me de mucho problema, no queda ningún problema, vamos a quitar esa maceta, vamos a quitar de aquí, y vamos, vamos con el palillo, a ver cómo está de raíces, porque este árbol yo no lo he tocado nunca, no quiero mancharle, vamos a ver, ahora con el palillo, despacito, parece que tiene muchas raíz finas, son muy buenos, el olivo es un árbol, es un bonsai, que no se caracteriza por hacer mucha raíz, vale, no es como el caso anterior que vimos del milto, que eso es una mala bestia, el olivo es más, no más lento, sino que las raíces no las desarrolla tanto como otros, vamos ahí dándole poquito, no quiero, no quiero dañarlo, vale, vamos desmoronando esto, está muy bien, va ahí tiene raíz fina, raíz blanca, entonces, creo que no me, no creo que me vaya a dar ningún problema a este árbol, pero no quiero meterle el Kumade, porque voy a romper mucha raíz, y no quiero, vale, bueno, pues seguimos como veréis, seguimos con trasplante, este es un trasplante para un cliente, pero, es otra especie, así ya vais también, el trasplante de un olivo, que tanto os gusta, y más o menos, bueno, pues, este año creo que hemos sacado un montón de variedades, de bonsai, eh, a ver, a ver, a ver, ahí, vamos a darle por aquí debajo, no sé si vais a ver, veis, las raíces, están muy bien, ya son blancas, y son muy buenas señales, señales de que el árbol está muy sano, está muy bien, veis las raíces blancas, es el momento ya, marzo, abril, dependiendo de la ubicación que tengáis, ya es el momento, de trasplantar los olivos, mira como está de raíces, está muy bien, vamos a intentar, hacerlo con mucho cuidado, porque la verdad, se dice que esto es, un grandísimo bonsai, un bonsai, que cuando, Juan Antonio lo tenga en su casa, y le dé un buen cultivo, dentro de muy poquito tiempo, bueno, para un árbol, que va a poder exponer, va a poder exponerlo, vale, me encanta lo que estoy viendo, porque no le estoy viendo ninguna raíz gorda, todo lo que se está viendo es raíz fina, y raíz blanca, tampoco se le está viendo de momento nada de raíces podridas, y todo eso es muy bueno, una cosa que sí quiero deciros, los olivos, son árboles que les gusta, el sustrato muy básico, o sea, necesita, un sustrato, muy drenante, que corra bien el agua, vale, con un poquito de, en fin, de nutrientes, yo normalmente al olivo no le echo, no le echo no, si le echo un poquito de humo de lombriz, pero a este, por lo que estoy viendo, pues no se lo voy a echar, porque, le voy a dejar un poquito, de sustrato viejo, bueno, viejo, antiguo, viejo no está, porque el sustrato está muy bien, a ver, que no me lo cargue yo, aquí si lo voy a tener que dar con un poquito de, de rastrillo, para tirarle un poquito la raíz, vale, con mucho cuidadito, sin pegar tirones, y, otra cosa buena que estoy viendo, es que no tiene, no tiene tocones debajo, por lo tanto, este árbol está, no quiero mancharlo, este árbol está muy, muy bien, vamos a ver si lo podemos poner aquí, y seguimos trabajando por este lado, va a ir la raicilla, fina, blanca, este árbol está, la verdad que está realmente bien, hay que quitarle, hombre, bastante de la tierra que tenga, porque, porque al meterlo en Akadama, que lo vamos a meter en Akadama, pues, no es lo mismo, el tiempo de secado, de la, del sustrato que tiene, que la Akadama, entonces, más o menos, para equilibrarlo un poquito, lo que tenemos que hacer es, quitarle un poquito más, yo no sé si estáis viendo aquí, ahora mismo, hay muy poca luz, porque está nublado, no quiero mancharla, la madera muerta, que queda muy bonita, vale, no quiero quitarle madera muerta, y lo que no quiero tampoco, es romper raíces, porque el algo está realmente bien, vamos a abrirlo aquí un poco, vamos a abrirlo aquí un poquito, con cuidado, con cariño, porque, porque así son las cosas, no voy a atacar muy fuerte, a la ray, no lo voy a atacar muy fuerte, porque, prefiero, que, algo se siga desarrollándolo, desarrollando como lo está haciendo esta por ejemplo si se la vamos a quitar y esta también y esa y esta pero no quiero atacarle demasiado vamos a por aquí un poquito más esto es una maravilla de bonsai, os lo digo y da un gustazo enorme trabajar con un bonsai de este calibre y un bonsai que se ve que ya ha estado trabajado este bonsai no viene de eso que está metido en el suelo y lo arranca no, 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 este algo ha estado trabajado ya y por lo que estoy viendo con buen criterio vamos a cortar aquí, esta grande no la queremos un poquito haciéndole las puntas un poquito aquí pero un poco más no creáis que le voy a meter yo mucha caña a este árbol porque no se lo voy a hacer un poquito aquí un poquito más y ahí voy a estar llamándome la atención que no se pone mala cuando le meto mucha caña a un árbol bueno, así se va a quedar aquí lo tenéis aquí lo tenéis un nevario muy bonito bueno, un nevario, un nevario, un nevario, va de aquí y aquí es que es una barbaridad, ¿verdad? vamos a apartarlo con cuidado aquí aquí con mucho cuidado con mucho, mucho cuidado cojamos nuestra maceta la maceta es muy apropiada vamos a hacer un olivo ya os he dicho que va a plantar un akadama, pero le vamos a poner un fondo de grava volcánica ya os he dicho que va a plantar un akadama, pero le vamos a poner un fondo de grava volcánica para que drene, si cabe, un poquito mejor vale así y ahora vamos con la akadama solo akadama aquí no cabe no cabe, queridos esta akadama está ya, está usada ahora tendremos que ver el nivel de plantado ahora lo veremos que habrá que hacerlo de manera que esa madera muerta tan bonita que tiene no se tape y quede expuesta y quede expuesta pero al mismo tiempo tendremos que mirar voy a probarlo tendremos que mirar que no quede en raíz afuera vamos 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 esta muy bien de raíces me lo voy a poner ya de frente aquí el árbol es una preciosidad el árbol es una maravilla es muy bonito Bueno, yo creo que ahí, yo creo que ahí estábio, vamos a ver, vamos a ver, porque no se le echa aquellas unas cosas, porque los olivos no quieren nada de acidez en el sustrato, por lo tanto, lo que tenemos que hacer, solo a carama, si queréis la volcánica, que yo como yo le he echado, ómice, también lo admite, y una cosa que es muy importante, que ya lo dije yo en un vídeo, para evitar que como consecuencia, como consecuencia de los abonos y demás, insecticidas, fungicidas. Un poquito de carbón, ¿no? ¿Qué? ¿Carbón? Sí. Habría que echarle un poquito más adelante, ponerle un poco de carbón, que ya os dije, ya os dije que es un regulador de pH. Yo a lo mío, a lo atado, le tengo puesto para todo. El cubo está... El cubo está medio grato, porque estoy en la penzana, ¿sabes? Dame tiempo. No sé si se va a llevar, se va a llevar un montón de agadama. Bueno, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Hay que apuñalar, bueno, incidir hacia adentro, de manera que le metamos la agadama entre las raíces, que ahora mismo, también tiene la tierra de origen. Entonces, lo suyo, para que reaccione bien, es que le metamos un poquito, todo lo que podamos, ¿vale? Le metamos el nuevo sustrato, que se mezcle con el antiguo. Bueno, así, que entre, y que, llegue a formar, a formar, en todo un uno. Este olivo le voy a tener yo en observación unos días, y cuando yo vea ya que, hombre, que el árbol ha admitido bien el trasplante, que lo va a admitir porque no tiene por qué no. Entonces, se lo mandaré a nuestro amigo Juan Antonio, que ya no sé lo que me parece, tendría que mirarlo, que vive en Zaragoza. No, en Valencia, ¿eh? No, en Valencia otro que hicimos el otro día. Este creo que va a Zaragoza. El olivo es una maravilla. Qué bonita se ve la maceta. La maceta es una preciosidad. La maceta es una preciosidad. Vamos, yo, ya lo has visto, yo he comprado otra para mí exactamente igual, para un olivo, que tengo también parecido a este. Que, por cierto, también tendríamos que trabajar de la madera, por otro lado. El olivo está sin trabajar. Bueno, voy a parar, voy a anclarlo. Juan Antonio, escúchame, estos anclajes que yo te pongo aquí ahora, cuando llegue, yo creo que para este verano será el momento, lo suyo es que se los quite, ¿eh? Hombre, porque yo creo que para este verano ya, el árbol se habrá anclado por sí solo. Aquí, hay que sujetarlo mucho porque ya os digo que va a Zaragoza. No me gusta tener que pasar esto por encima de la madera muerta, pero es que no me queda más remedio. Para sujetarlo bien, y que llegue bien, y que no se mueva. Sobre todo que no se mueva. Porque, claro, si se mueve... Perdón, le he dado la cámara, creo. Si se mueve tenemos un problema. Es que tengo la rama primera de arriba, y no quiero tocarla. Tu carga. Ahí. Ahí. Si enseguida voy a montar yo esto. Madre mía, como que es... Valiendo. Pues... Vamos a quitarle un poquito aquí. Cuando llegue a costo así, quitarle la anclaje. Sobre todo para que no manche la madera muerta. ¿De acuerdo? Vamos. Aquí. Aquí hay una raíza que hay que quitarla. Aquí están fuera, no sirve para nada. Muy bien. Esto también. Lo voy a echar un poquito, voy a tapar un poquito ahí. Vamos a separarlo aquí un poco. Y aquí. Mira ahí. Entonces. Creo. Creo que casi, casi. Lo tenemos. Creo que casi lo tenemos. Desde luego. Os digo una cosa, eh. Vaya. Pedazo de olivo. Vaya tela lo bonito que está el árbol este. Vale la pena. Vale la pena. No vale la pena hacerle un buen trabajo. Porque el árbol ha ganado... El 500%. Así, con cuidadito. Con mucho cuidado. Sin hacerle daño. Sin hacerle daño. No, no. Aquí. 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 Me falta un pelín. Un poquito. Aquí. Un poquito. Aquí. Un poquito. Aquí. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Vamos. Se ha trabajado bastante bien. Vamos. Creo yo. O sea, queda muy bonito. Aquí tenéis el lateral izquierdo. aquí tenemos la espalda que también está muy bien poblada aquí tenemos el lateral derecho y aquí tenemos el frente otra vez bueno pues yo creo que trabajo terminado o sea Antonio espero que te guste yo creo que sí que te va a gustar y ya está pues nada muchísimas gracias por todo ya tenéis un nuevo trasplante en este caso ha sido un olivo un olivo que lo podéis ver de cómo empezó porque está en el top 20 de febrero de 2021 lo tenéis cómo empezó ¿vale? a ver, visteis también el aclarado diseño de Adam Brown ya habéis visto lo que es el trasplante con su nueva maceta espero que os haya gustado el vídeo yo creo que por lo menos instructivo sí que ha sido si tenéis dudas lo mismo como siempre me comentáis os suscribí al canal si todavía no lo estáis y nada más muchísimas gracias un saludo y hasta el próximo vídeo espero que os haya gustado porque la verdad que es un árbol verdaderamente impresionante y al natural te impresiona mucho más que en vídeo aquí lo tenéis muchas gracias y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!